En el episodio anterior te hablé de los grandes desafíos, los retos en general, que plantea la vida en el campo en invierno. Hoy voy a hablarte de cómo preparar y mantener la casa en el campo en invierno. Si piensas irte a vivir al campo, esto te interesa. Quédate un rato conmigo y te cuento. Quédate un rato conmigo y te cuento. Te cuento lo bueno y lo malo, porque no por vivir en el campo todo es de color de rosa, pero tiene muchas cosas buenas. ¿Vamos? Bueno, pues en este episodio vamos a ver cómo preparar, mantener y proteger la casa, la vivienda, durante el invierno cuando vives en el campo. Eso va a incluir todo lo que son cerramientos, sistemas de calefacción, prevención de heladas, manejos de temas congelados, como por ejemplo tuberías. Va a ser un episodio bastante, bastante práctico. Pero yo creo que para todas aquellas personas que tengáis ya una casa en el campo, en una zona rural donde los inviernos pueden ser duros, como decía en episodios anteriores, no siempre es así todo el invierno. No es una locura de frío, de hielo todo el invierno, pero hay momentos puntuales. Y para esos momentos puntuales hay que preparar una serie de cosas. Y una de ellas es la vivienda, que es lo que vamos a ver hoy. Bueno, pues una de las cosas más importantes que creo que hay que tener en cuenta a la hora de tener protegida del frío la casa en invierno, viviendo en el campo, es sobre todo lo que es el aislamiento y el sellado de los cerramientos. Y por cerramientos me refiero a las puertas y las ventanas. Eso quiere decir que si la casa tiene unas ventanas modernas, nuevas, de estas que son con unos buenos encajes, que tienen unos vidrios dobles con cámaras internas y todo esto, pues no hay ningún problema. El problema es que muchas casas antiguas de pueblo o de campo no tienen ventanas adecuadas. Yo durante mucho tiempo fui una defensora de guardar lo máximo posible esas ventanas antiguas y todavía lo pienso, que son unas ventanas que estaban muy bien hechas en su momento, son de maderas muy buenas, pero a nivel de aislamiento, de eficiencia, no tienen nada que ver con las ventanas de hoy en día. Entonces, si no tienes unas ventanas modernas, por así decirlo, pues hay que hacer una revisión de esas ventanas. Siempre hay que mirar allí donde cierra la ventana, en la junta entre el ala de la ventana y el marco, cuando está cerrada o cuando está cerrada. Si, por ejemplo, es una sola ala, pues toda la junta alrededor o si es una ventana de doble ala, incluso la junta entre las dos alas, la junta central, ver si por ahí pasa aire. Si por ahí pasa aire, eso quiere decir que en invierno va a entrar frío y va a salir calor. Con lo cual es interesante poner, no es tampoco algo muy descabellado, poner aquella cinta de goma que venden. Es una cinta, a veces es goma, a veces es como una espuma, incluso la hay de silicona también. Eso en España hace unos años se llamaba Tesamoy porque era la marca que lo hacía. Hoy en día lo fabrican muchas marcas y hay de muchísimas clases. Incluso las hay, antes había que cambiarlo cada año, incluso las hay ahora que duran muchos años. Es una cinta que por una cara es adhesiva y se puede pegar, digamos, al marco de la ventana o al encaje. Y entonces eso hace de junta y evita lo que digo, que salga el calor o que entre el frío. La verdad es que como sistema para el invierno, si tienes unas ventanas que no están cerrando bien, es bastante bueno. Lo mismo ocurre con las puertas, con las puertas también se puede hacer. Con las puertas también hay que tener en cuenta otra cosa y es que por debajo de la puerta, si la puerta no tiene todo un marco todo alrededor, como un cuadrado, sino que por abajo no tiene marco y la puerta directamente está como a dos dedos del suelo, por ahí también suele entrar y salir frío o calor. Entonces existen unos cepillos que se pueden poner por debajo de la puerta o incluso enganchados a la puerta que evitan también esa fuga de calor. Parece una tontería, pero son pequeñas cositas que se pueden hacer y evitan que se te escape todo el calor, por ejemplo, que puedas mantener en una habitación. Por supuesto, otro tema importante es detectar que no haya ningún agujero a nivel de paredes, de tejado, de techo, nada que pueda hacer que pueda escaparse el calor, entrar el frío o incluso que pueda entrar agua. Las entradas de agua son muy puñeteras, sobre todo en épocas en las que empieza a llover mucho. Es mejor tenerlas controladas. A veces ocurre que no las ves hasta que no empieza la época. Pero bueno, siempre es mejor estar al tanto a hacer un poco de revisión si se puede, por supuesto, antes de que empiece la época de frío o de lluvia, hacer una revisión del tejado que esté limpio. Esas canales que suele haber en los tejados que recogen el agua, que la canalizan hacia una tubería que va o bien a la calle o bien directamente hacia el sistema de recogida de aguas pluviales o incluso a un depósito que puedas tener. Pero que esas canales estén limpias para que no se embocen y se cree ahí un embotellamiento de agua cuando llueve mucho o cuando nieva. Y otra cosa que se puede hacer en cuanto al tema del aislamiento, del sellado de estas fugas de calor o entradas de frío es algo que se ha hecho durante muchísimos años en las casas de campo. Si no tienes unos buenos vidrios en las ventanas que te protejan del frío, porque a veces los vidrios son muy fríos, son muy finos, no protegen. Si tienes esas fugas por las rendijas de las puertas o de las ventanas, pues lo que se ha hecho de siempre es poner unas buenas cortinas gruesas. Yo recuerdo algún invierno en Extremadura, de donde son mis padres, estar en alguna casa y tenían unas cortinas gruesas, recias, parecían casi mantas y las tenían justo detrás de la puerta de la entrada, justo detrás, tenías todavía que correr la cortina para entrar, pero eso evitaba muchísimo la fuga de calor. Y en las habitaciones igual, unas cortinas muy recias, muy gruesas, que impedían también eso. Es una solución práctica hasta cierto punto, si no tienes unos buenos cerramientos, tenlo en cuenta. Y hablando de evitar que se escape el calor, hay que tener en cuenta esos sistemas de calefacción, esos sistemas de calentarse dentro de una casa de campo. En muchísimas casas de campo, en áreas rurales de España también, en muchísimos sitios, yo que vivo en Francia, pues aquí también, siempre ha habido la chimenea en las casas de campo. Lo que pasa es que no siempre las chimeneas son eficientes. A veces tienes que estar casi literalmente metido dentro de la chimenea para poder sentir el calor. Entonces, bueno, hay diferentes sistemas. Está la típica chimenea de obra, que puede calentar si está bien hecha, si el tiro está bien hecho. Están las estufas de leña también, las hay de hierro colado, que mantiene muchísimo el calor y calienta mucho. Las hay incluso de obra, tengo algún vídeo en el canal de YouTube donde explico cómo son las estufas de masa, las estufas alsacienas, que son increíbles, cómo calientan. Y luego están incluso los sistemas de calefacción con leña, es decir, un sistema de calefacción con radiadores, con radiadores que pueden ser de aluminio. Lo óptimo, creo yo, es el hierro colado por lo mismo, porque acumula mucho el calor y luego lo va soltando poco a poco, con lo cual dura muchísimo tiempo. Entonces ese sistema de calefacción puede ir acoplado a una caldera que puede funcionar con varios combustibles. Puede ser madera, leña, puede ser también el pellet, los gránulos estos de madera que se están vendiendo desde hace ya unos años, o incluso puede ser con gasoil o con gas o eléctrico también. Yo creo que el sistema de calefacción se tiene que adaptar un poco al lugar donde vives. Mi experiencia viviendo en el campo es que en el campo normalmente, al menos lo que yo conozco, siempre hay leña, siempre hay madera, incluso en un sitio de secano siempre hay restos de poda, porque los árboles, los olivos, los almendros, los frutales, se podan cada año, siempre hay restos de poda. También en los bosques hay que hacer limpieza, entonces siempre hay resto. A mí me parece que viviendo en el campo, en una zona donde puedes tener acceso a madera, lo más eficiente, incluso lo más ecológico, lo más sostenible puede ser tener una calefacción, sea estufa o sea caldera para sistema de calefacción con radiadores, con leña. Pero bueno, eso también depende de la comodidad que busque cada uno. Un sistema con leña no es tan cómodo como un sistema con gasoil, que tú llenas una cuba, pum, le das a un botón y ya está, y se enciende, y hasta que se gasta el gasoil y compras más, o un sistema eléctrico o un sistema con gas, pues es mucho más cómodo, por así decirlo. Pero bueno, eso ya va a gustos de cada uno. En cualquier caso, cualquier sistema de calefacción tiene que tener un mantenimiento, salvo que sean, bueno, pues radiadores eléctricos o estufas eléctricas, que esto pues es como lo más fácil, también es lo que más consume, que es enchufar, darle al botón y ya está. Pero luego cualquier sistema de calefacción, si es una estufa de leña o una chimenea incluso, hay que tener en cuenta que hay que mantener el conducto, el conducto de extracción de humo que ahí se genera hollín, eso hay que mantenerlo limpio, hay que pasarle un deshollinador cada año o hacer que venga alguien a que lo desholline. Y si es una caldera, sea de leña, sea de gas, sea de gasoil, pues también tiene que tener un mantenimiento para que funcione correctamente. Otra cosa que hay que tener también en cuenta es la prevención de heladas. Incluso si estás en una zona que no llueve mucho, que no nieva, pero si estás en una zona de interior, puede ser que de madrugada por la noche las temperaturas bajen bastante, porque eso suele ocurrir en invierno. Hay heladas y a veces las heladas son fuertes. Puedes encontrarte temperaturas de madrugada a varios grados bajo cero, 3, 4, 5 hasta 10 bajo cero, y luego durante el día puede ser que subas a 10, 15, 20, puede ser, pero esto se puede dar. Lo he visto incluso en zonas cercanas a la costa mediterránea que esto ocurre. Entonces, ¿qué medidas hay que tener en cuenta para la protección contra las heladas? Pues, por ejemplo, todo lo que sean tuberías o grifos que estén en el exterior o que estén expuestos al exterior o a esa posible bajada de temperatura, todo eso tiene que estar protegido. Y por protegido me refiero a que si tú tienes el tubo, normalmente pueden ser tubos de cobre, pueden ser tubos de hierro, puede ser tubo de plástico incluso, incluso eso es interesante recubrirlo. Hoy en día hay como unas espumas que se pueden poner por encima para cubrirlo. Antiguamente yo he visto algunos sistemas que están protegidos como una especie de trapo, la borra, aquello con lo que se hacían los cojines, incluso los colchones a veces, o las almohadas, pues eso rodeando los tubos y luego vendado encima y con cuerda. A ver, esto de los sistemas de protección es algo que se lleva haciendo hace muchísimos años. Esto lo he visto, por ejemplo, en sistemas de calefacción. La calefacción que va todo con tuberías en el momento en que pasa por un sótano, por un sitio que hace frío, para que no se pierda mucho calor, para que la caldera consuma menos, se cubren los tubos. Pues con los tubos de agua es lo mismo, tanto de calefacción como de agua, incluso los de riego. Si tienes tubería de riego por fuera de la casa, porque tienes jardín, tienes huerto, lo que sea, incluso aunque sea de plástico, esa tubería cuando llegan las bajas temperaturas tiene que estar vacía, porque como quede algo de agua y baje mucho la temperatura y se forme hielo, te puede reventar las tuberías. El problema del hielo es que te puede reventar las tuberías. Yo me he encontrado tuberías reventadas, tuberías de cobre reventadas por el hielo. Entonces, todo lo que es en el exterior tiene que estar vacío o bien protegido con algún sistema, alguna espuma, alguna tela, lo que sea, o si no, totalmente vacío. Y bueno, hablando de esto, de la seguridad en cuanto a heladas, en cuanto a nevadas, hay que tener mucho cuidado con lo que son los exteriores de la vivienda. Tengas jardín o no lo tengas, en el momento en que salgas a la calle o al jardín, hay que tener cuidado con ese hielo que se puede formar en cualquier bordillo, en el suelo, lo que sea. Si hay algo de agua y ese agua se congela durante la noche, cuando bajan las temperaturas, o incluso puede pasar también durante el día, hay que tener mucho cuidado donde pisas, como pisas. En el invierno hay que ir muy despacio a todos lados, andando y conduciendo, porque el hielo puede ser un gran enemigo. Cualquier salida tonta rápida puede hacer que te resbales y que te caigas y que te rompas algo. Entonces es mejor salir tranquilamente, mirar tranquilamente qué es lo que hay, cómo está el exterior, y según eso pues ir con cuidado o tomar medidas. O, por ejemplo, a veces es necesario romper hielo, apartar nieve o lo que sea. Por eso también es muy importante tener un mínimo de herramientas en casa. Una pala quita nieves, incluso hacerse con algo de sal. Muchas veces los pueblos, las localidades, tienen un almacén con sal. El sal la tiran para deshacer el hielo. Tú puedes pedirle al ayuntamiento que te dejen un poco de sal, que te den un poco de sal para que tú la puedas echar en la entrada o en la calle o lo que sea. Normalmente las calles las limpian, las limpia el ayuntamiento, la brigada o piden colaboración vecinal. Pero también puede ser que tú dentro de tu casa, lo que es dentro, en tu entrada o incluso en el jardín, necesites limpiar eso. Puedes pedir un poco de sal o la puedes comprar también. Y como medida de seguridad también, ya lo he comentado antes, cuando he hablado de los sistemas de calefacción, hay que mantener bien limpios los conductos de extracción de humos. Si tienes una caldera o una estufa de leña o de gasoil o incluso de gas, eso tiene que estar bien limpio. Tiene que quemar bien, tiene que hacer buena combustión, que no haya problemas de que entre hacia adentro el humo y que te la lie y que te pueda incluso intoxicar. Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que gestionarlo bien. También en el momento en que tengas una acumulación de humo, por lo que sea, abrir bien las ventanas para evitar problemas. Porque el humo también es como el hielo, es muy traicionero. Y por último, pues hay que saber, hay que ser conocedor de cuáles son los servicios de emergencia en la zona. No porque los necesites, pero bueno, por saberlo. Tener información sobre los servicios de emergencia locales o con los recursos, saber qué recursos hay disponibles para situaciones de climas extremos en zonas rurales. Normalmente cuando hay una situación extrema, cuando hay una situación de aislamiento o lo que sea, los ayuntamientos se ponen en marcha, hay protocolos, hay reglas y todo esto. Pero bueno, si vienes de fuera, si no conoces la zona, si no sabes cómo funciona, es interesante tenerlo en cuenta, es interesante saber cómo va para que no te pille de nueva o para que no te quedes ahí aislado en tu casa diciendo, Dios mío, ¿y ahora qué hago? No, se pueden hacer cosas, pero bueno, tienes que saber cómo funciona todo eso. Todos estos temas de los que te he hablado pueden ser de gran utilidad para todas aquellas personas que viven en zonas rurales, sea en España, sea en Francia, sea en Europa, sea donde sea, en zonas donde los climas son extremos en invierno o pueden ser extremos, ya lo comenté, en zonas de interior suele pasar esto, puedes tener temperaturas altas durante el día, pero por la noche pueden ser extremas, o no, pueden ser extremas de día y de noche, eso también se da, o puede estar lloviendo o nevando durante muchos días, no siempre, pero en momentos puntuales sí. Entonces, todos estos consejos, como te digo, pueden serte útiles para saber cómo mantener la vivienda en condiciones óptimas durante ese invierno, la vivienda y el entorno de la vivienda, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy, espero que este podcast te haya resultado interesante o que te haya ayudado o que te haya hecho pensar, bueno, en todo eso, en lo que hay que tener en cuenta cuando vives en invierno en el campo. Te animo, como siempre, a dejarme tus comentarios, a participar, a compartir tus dudas, tus historias, tus experiencias y también consejos si los tienes. Si te interesa el tema, te invito a suscribirte a este canal desde donde me escuches, para no perderte los próximos episodios. Y te invito a suscribirte a mi lista de correo porque cada semana envío un email a mis suscriptores compartiendo muchísima más información, experiencias, ejemplos, reflexiones, consejos y respuestas sobre la vida en el campo, sobre la transición de la ciudad al campo y sobre otros aspectos también importantes de la vida. Pero solo lo comparto allí, así es que si te interesa, suscríbete. Entra en delacidadalcampo.com barra me suscribo. Es gratis y si no te gusta, siempre te puedes dar de baja y ya está. En los próximos episodios seguiré hablándote de todo lo que tiene que ver con ese invierno viviendo en el campo, con ese invierno rural. Nos vemos en los próximos episodios. Hasta entonces, disfruta de la vida. Chao, chao. 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 Chao.